Este es un 1208 Honda Accord. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, control de estabilidad, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 50,000 millas. Con una eficiencia de 31 millas por galón de combustible para manejo en la autopista, te ahorras tiempo y dinero. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.